L'Oreal es la creadora del primer parche con sensores que detectan la exposición de los rayos ultravioleta. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. La Roche-Posay va a un paso más allá en su compromiso con la seguridad solar gracias al nuevo UVSense, el primer sensor que funciona sin batería para medir la exposición individual de los rayos ultravioletas. Presentado en el Consumer Electronics Show, el dispositivo puede almacenar hasta tres meses de datos y mostrar tendencias de exposición a lo largo del tiempo con actualizaciones instantáneas. UVSense está acompañado de una aplicación móvil disponible tanto para iOS como en Android, que traduce y transfiere los datos desde el sensor utilizando la tecnología inalámbrica NFC, Near File Communication. La aplicación ofrece información atractiva al consumidor que detalla cuando el usuario debe tener cuidado con su exposición a los rayos ultravioletas. Los datos se incluyen en un perfil que describe los niveles de exposición del usuario, con consejos adicionales para la protección y se fomentan los hábitos de seguridad solar, como pasar tiempo a la sombra o la aplicación de protector solar con frecuencia. ¡Gracias!